¿Qué es el biomanetismo? El biomanetismo básicamente trabaja con el pH del cuerpo. Cuando tú te haces un análisis de sangre, hay un ítem que se llama pH. Y te dicen si el pH está ácido o si el pH está alcalino. El pH tiene un nivel normal. En un pH normal, los patógenos, que son bichitos que se llaman virus, hongos, parásitos y bacterias, que todos tenemos en el cuerpo, mientras tenemos el pH normal, se dice que los patógenos no se descontrolan. O sea, no entran en acción a fastidiar, a molestar o a enfermar a la persona. Entonces, básicamente lo que hace el biomanetismo es intervenir en el pH del cuerpo, en los líquidos, en el pH de los órganos, para mantener el pH a nivel normal y evitar que la persona se enferme. Todo tipo de problema. Hay personas que vienen con problemas emocionales, que vienen de familia, o sea, traumas familiares, personas que vienen con problemas de relación, ¿no? de estoy separado, estoy divorciada. Hay personas que vienen con problemas, no sé qué carrera seguir, o personas que vienen, detesto a mi jefe y no sé qué hacer, ¿no? Personas que vienen, estoy enferma, socorro, tengo cáncer, o tengo artritis, o tengo, ¿no? Es un abanico bien amplio, muy amplio. Cuando una persona tiene un problema de salud, no solamente está afectado su cuerpo, están afectadas sus emociones, está afectada su autoestima, sus valores, su rol cambia, el rol que desempeñas cambia. Si tú tienes una enfermedad que te impide seguir con tu estilo de vida, ya es la enfermedad más lo otro, más los efectos de la medicina, los efectos que le llaman secundarios de los medicamentos, que vas a tener que tomar para poder salir adelante. Entonces, tú no eres solamente un cuerpo que se enfermó y que tiene que curarse. También tienes tu corazoncito y también tienes tus emociones y si tienes obligaciones, imagínate tú, ¿no? Tienes que tratar de mantenerte lo mejor posible. Si la persona me lo permite y la persona quiere, y generalmente es lo que buscan, no lo saben, ¿no? Es ser entendidas en su totalidad, comprendidas en su totalidad, ¿no? Gracias.